Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuánto te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Corazón, cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Ey, la la, ey, la la, oh, ay de tu amor bonito Ey, la la, ey, la la, oh, oh No te remontes al pasado Que tu futuro tiene un bello porvenir Si tú me quieres para siempre yo estaré a tu lado corazón Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, vivamos solo este momento Abrázame, si quieres saber lo que siento Esto sigue siendo todo para mí Ey, la la, ey, la la, oh, dame tu amor bonito Ey, la la, ey, la la, oh, oh Quiero borrar tus insabores del pasado Y darte todo lo que tengo en mi presente Ser tu secreto, tu sonrisa, tu hombre enamorado Y para siempre quedarme grabado en tu mente Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura Pero quiéreme, vivamos solo este momento Abrázame, si quieres saber lo que siento Sigue siendo todo para mí Ey, la la, ey, la la, oh, dame tu amor bonito Ey, la la, ey, la la, ey, la la Oh, dame tu amor bonito Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Ven, cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Y cada mañana te diré cuánto te necesito Quiero beber del río y del mar de tu amor Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito Vuelvo y te lo repito un corazón sediento Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Si no le calma, la sepira se va muriendo Hoy Quiero darte todo lo que tengo, todo lo que soy Y cada mañana te diré cuánto te necesito Cada mañana te diré cuánto te quiero Que siempre te amo y te amaré, vuelvo y te lo repito un corazón Yo te necesito Cálmame, la sé que tengo siempre de tu amor bonito Vuelvo y te lo repito amor Música Música